Resignación Pepe, ayuda pues, Pepe ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación Resignación Para poder vivir sin ti Si un nuevo amor mató a mi amor Si me has dejado de querer ¿Qué voy a hacer? Solo tener resignación Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Que tan solo por hacerte feliz Tuve que matar mis ilusiones Hoy que sabes que todito lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo Que seas feliz Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo Lo perdí Lo perdí ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación Resignación para poder vivir sin ti Si un nuevo amor Si un nuevo amor mató a mi amor Si un nuevo amor Si me has dejado de querer ¿Qué voy a hacer? Solo tener resignación Y pensar que yo te di mi juventud los mejores años de mi vida Y tan solo por hacerte feliz tuve que sepultar mis ilusiones Oye, ¿qué sabes? Que todito lo perdí Me dejas por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo, Gio You happy love, goodbye, goodbye Ojalá que nunca sufras como estoy sufriendo, Gio Que seas feliz Israel Pártelo para acá hermano Que seas feliz Dale más Gracias Muchas gracias Sigue hermano Bien